Porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo te me da. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor te quiero. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! Nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, hoy vamos a presenciar la primera comunión de una madre con sus hijos, que están aquí delante, se bautizaron ayer todos y hoy hacen la primera comunión. Cuando llega la enfermedad, surge en nosotros una pregunta, por el sentido o significado y dirección de nuestra propia existencia, y que a veces puede ser que no encontramos una respuesta inmediata como le pasó a Huck. En estos momentos, solo nos queda gritar incesantemente a Dios, que al final siempre responde y nos hace descubrir nuevos horizontes. Escuchemos con atención la primera lectura tomada del libro de Huck. Lectura del libro de Huck. Habló Huck diciendo, el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los dos de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, cuando me levantaré, se alarga la noche, y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida es un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, responderemos con el salmo cantando. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabada al Señor, que sana los corazones quebrantados. Alabada al Señor, que sana los corazones quebrantados. Alabada al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel, todos. Palabra de Dios. Alabada al Señor, que sana los corazones quebrantados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre, todos Alabar al Señor, que sana los corazones quebrantados Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados, todos Alabar al Señor, que sana los corazones quebrantados San Pablo percibe que algunos integrantes de la comunidad primitiva Buscan beneficio al predicar sobre Jesús Para ello, escribe esta parte que leemos hoy de Primera de Corintios Al evangelizar, no buscan beneficios personales Sino solamente extender la buena noticia salvadora del reino Proclamado por el Señor Escuchemos con atención la segunda lectura Tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el evangelio Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso sería mi paga Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el evangelio Anunciándolo de balde, sin usar el derecho Que me da la predicación de esta buena noticia Me he hecho débil con los débiles Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos Para ganar, sea como sea, a algunos Y hago todo esto por el evangelio Para participar, yo también, de sus bienes Palabra de Dios Te adabamos, Señor Puestos de pie Y con el canto escuchamos la predicación del santo evangelio Uno de los grandes signos que mostraba que Jesús había llegado al reino de Dios Es la curación de los enfermos y la liberación de los oprimidos por el maligno Sus seguidores, estamos llamados a cuidar de los enfermos Como Jesús se destenía, escuchaba y establecía una relación directa y personal con el otro Sentía empatía y conmoción por ello Y se involucraba con su sufrimiento Puesto de pie y luego del canto Escucharemos el santo evangelio tomado según San Marcos Proclamando la salvación 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron Jesús se acercó La cogió de la mano Y la levantó Se le pasó la fiebre Y se puso a servirles Al anochecer Cuando se puso el sol Le llevaron todos los enfermos Y poseídos La población entera Se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos De diversos males Y expulsó muchos demonios Y como los demonios Lo conocían No les permitía hablar Se levantó Se levantó de madrugada Se marchó Al descampado Y allí se puso a orar Simón y su compañero Fueron Y al encontrarlo Le dijeron Todo el mundo te busca Él les respondió Vámonos a otra parte A la sardea cercana Para predicar también allí Que para eso He venido Así recorrió Toda Galilea Predicando en la sinagoga Y expulsando Los demonios Palabra del Señor Siéntense Hermanos Y hermanas Paz Y bien En este Domingo Quinto Del tiempo Ordinario Nos presentan A Jesús Sanando Predicando Y haciendo El bien Y a San Pablo Que nos Predica Y nos dice Hoy Hay de mí Si yo no anuncio El evangelio Y tengo que hacerlo Gratis Es un compromiso De todo bautizado Proclamar Dar A conocer A Jesús Por todas partes El libro De Job En la primera Lectura Nos Hace una Aseveración Muy Clara Muy Muy Consciente Por lo menos A mí Esta expresión Me ha impactado Siempre En el libro De Job El hombre Está en la tierra Cumpliendo Un servicio Estamos Aquí Para cumplir Con un servicio Nadie Viene A esta Tierra Sin una Misión Tenemos Que descubrir Cuál es Esa Misión Porque Dependiendo De esa Misión Cuando Partamos Para el cielo Porque aquí Estamos Prestados Por aquí Pasamos Dice La misma Lectura Tenemos Que irnos Pero tenemos Que presentarnos Al Señor Con las manos Llenas De bienes No pasar Por esta Vida Sin hacer El bien A los Hermanos Mi herencia Son En esta Tierra Noches De fatiga Al acostarme Pienso Cuando me levantaré Se alarga La noche Y me Harto De dar vuelta Hasta El alba Mas Mis días Corren Más Que la Lanzadera Y termina La lectura Diciéndonos La vida No es Más Que un Soplo Tan Delicada Tan Fina Así En nuestra Vida Como un Soplo Recuerden Recuerden Bien Cuando Dios Nos creó Tomó Barro Y Soplo Sobre Este Barro Y Ese Barro Recobró Vida La vida No es Más Que un Soplo Y Cuando termina La vida Ese Soplo Sale De la Materia El Espíritu El Alba Lo que Nos da Consistencia Aprovechemos Hermanos Y Hermanas Y Cuestionemos ¿Cuál Es Mi Misión En Esta Tierra Tengo Que Predicar El Evangelio La Palabra De Dios No Se Equivoca La Palabra De Dios Tiene Que Encontrar Una Respuesta En Nuestra Vida Pasar Por El Mundo Haciendo El Bien San Pablo Es Un Hombre De Una Experiencia De Fe Maravillosa Y Él Dice No Es Para Mi Motivo De Soberbia El Evangelizar Es Un Deber Me He 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 yo no le hago mal a nadie, pero no haces el bien, ahí está el peligro, no es que no le haga daño a nadie, es que además de eso tiene que hacer el bien, tiene que practicar, que la palabra de Dios hoy a través de San Pablo nos ponga en esta sintonía para que escuchemos, ven bendito de mi Padre, ven bendita de mi Padre, entra a heredar el premio, preparado para ti, simplemente porque pusimos en práctica el bien, amamos, y toda nuestra vida tenía sentido porque nos entregamos, si no, no vale la pena. Así que la lectura de hoy son muy hermosas, pongámosle atención y pongamos en práctica el amor, todo es el amor, ahí está concentrado todo. Cuando San Pablo nos dice esta frase, que no le queda más remedio que evangelizar, no nos queda otra cosa, que anunciar la buena noticia, con los labios, con el corazón, con las obras de bien. Bien, ahí está la síntesis de la Biblia completa, amar, y quiero recordar una expresión que se recoge del evangelista San Juan, que fue el evangelista que más duró y el que murió más viejo, porque era el más joven. Y este evangelista subía al templo, llegaba al altar, y se le cogió con decir, simplemente en su predicación, hijitos míos, amense, unos a otros. Y así pasó mucho tiempo. Y llamaron a Juan, pero tú nada más dices esto, es la predicación, dice, ¿qué tú más quieres? Al final de la vida, hay que convencerse, que sólo el amor nos salvará. Amense. Y Juan murió viejito, de noventa y pico de años, exiliado, desterrado, pero esa era su predicación. Amense. Amense. No hay más nada, hermanos, que Dios nos dé esa gracia. Jesucristo lo demostró en su predicación en los tres años, caminando por el mundo, predicando, anunciando, denunciando, y haciendo el bien. Dice el Evangelio, que la población entera, se reunía para escuchar a Jesús. Los demonios temblaban, al escuchar su predicación. Y Jesús nos invita al servicio. Todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca, decían de Jesús. Jesús. Pero, ¿por qué? Porque salían de sus labios, palabras de amor, seducía con su actitud, con su testimonio, con su presencia. Todo el mundo te busca. Los apóstoles se quedaban sorprendidos. que también nosotros podamos hacer la misma misión de Jesús. Anunciar, denunciar, y con mi vida, con tu vida, dar el testimonio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y quiero terminar, diciéndote, durante este, en esta vida, durante estemos en esta vida, no apartemos nuestra mirada, de la mirada de Jesús. no apartemos nuestra mirada, de la mirada de Él. Él nos mira, y nos llama, y nos invita. Que no se le olvide esta frase, no apartar nuestra mirada, de la mirada de Cristo. Nuestros ojos fijos, en Él. eso es lo que, nos tiene que mantener. Quiero felicitar, a esta madre, que con sus tres hijos, se bautizaron ayer. Un testimonio, hermoso. Por ahí andarán las fotos, seguro, que le tiraron, a alguna persona. Y hoy, van a recibir, la primera, comunión. Eso es fruto, ¿de qué? Del amor de Dios. De la necesidad, que tenemos, de ser hijos, de Él. Y es el bautismo, el que nos da, esa entrada. para que peregrinemos, hasta el Padre. Ojalá, que hayan familias, que quieran, entregarse a Cristo, y organizar su vida. nunca es tarde. Nunca es tarde. Esa madre, la soltera, tiene sus hijos, pues, qué mejor que bautizarse, con sus hijos. Esa es la dicha más grande, la bendición más grande. Porque Amancebada, no puede haberse bautizado. Pero ella está sola, con sus hijos. y ayer fue el día, donde nacieron, a la vida, en el bautismo. Y la Eucaristía, los va a alimentar, los va a fortalecer, es como viático, en el camino, para seguir, hacia adelante. Que el Señor, nos dé la gracia, de mantenernos, firme, hasta el último día. Y que, como San Pablo, evangelicemos, anunciemos, valde, valde, porque el pago, es el reino, de los cielos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes creen, en Dios, Padre, todopoderoso, creador, del cielo, y de la tierra. Sí, creo. Ustedes creen, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo, para salvarnos. Sí, creo. Creen, en el Espíritu Santo, fuente viva, que nos produce, el gozo, y la alegría, y la alegría de vivir. Creen en la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, para que experimentemos a través de ella, el amor de Dios, que tiene que ir a los hermanos. Creen en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, presentemos al Señor nuestras súplicas. Oremos por la Santa Iglesia, para que el Señor, regale a sus evangelizadores, libertad de espíritu, para anunciar la buena noticia, a los marginados de la historia, y a toda persona sin esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, y todo el pueblo de Dios, para que ejemplo de Jesús, estemos siempre cerca de los enfermos, de los que sufren, y de los que claman la libertad, oremos al Señor. Te rogamos. Por los que gobiernan las naciones, por lo de nuestro país, para que trabajen por la salud de sus pueblos, y den una respuesta a la crisis de esta pandemia, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos del mundo, especialmente los afectados del COVID-19, para que encuentren la salud y el consuelo, de quienes les asisten, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Por los médicos, enfermeras, y todo el personal de salud, y la pastoral de la salud, para que Dios fortalezca su disposición, de trabajar con amor por la salud y el bienestar de los enfermos, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Señor, suscite a su pueblo, vocaciones al sacerdocio, y a la vida consagrada, y laicos comprometidos, para que anuncien su palabra, y bendigan a los que siguen recibiendo su llamada, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos nosotros, que participamos de esta celebración eucarística, para que como Pablo, nos lancemos al anuncio del reino de Dios, y seamos cercanos a todos los enfermos, y a los que sufren por cual causa, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos, presentamos el pan y el vino, con nuestra ofrenda, para la iglesia. Si te sientes en tu marrullo, y no sabes qué es, es un ángel llegando, que no lo ve, van a acercar, nuestras oraciones a Dios. sin más, abre el corazón y comienza a cantar, el reino y gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya que vengan celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, rayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el pan. Sienten el ruido que ala, los ángeles vuelan, confía, hermanos, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiero encontrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, rayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, y de ustedes, sea agradable ante Dios Padre todopoderoso. Señor, que es mío, que es mío, Para que este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Amén. Señor Dios Nuestro, te presentamos estos dones que tú nos has dado para reparar nuestras fuerzas, convirtiéndolo para nosotros en sacramentos de vida eterna, por Jesucristo Nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor Nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos une en el amor y al amor nos llama. Para que podamos vivir constantemente haciendo tu santa voluntad. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste con tu misericordia, por Cristo Señor Nuestro. Por eso los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria cantando dignamente este himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, santo. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo. Santo, 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 nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito, Eucaristía, milagro de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria, y todos los Obispos y Sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la cárida. Recuerda, recuerda a tus hijos, Hugo Rafael, Diácono Tomás Paredes, Jesús Castillo, Ana Gregoria, Silvestre Paulino, María Esther, Reinaldo Antonio, Papá Terra y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que estamos en esta Eucaristía, de esta Madre con sus hijos, y de todos aquellos que necesitan más de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y así con María la Virgen, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecán, por tu Hijo.